Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo BitBoy, un influencer de criptomonedas con más de un millón de seguidores, ha estado diciendo hacia dónde cree que puede llegar a subir XRP, teniendo en cuenta ahora todo el halving de Bitcoin, los ETFs y mil y una historia. Así que nada, si quieres estar atento a esta clase de contenido, lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal y vamos al lío a ver qué es lo que nos ha comentado esta gran persona. Y es que como veis nos dicen Ben Armstrong, debate que podría llevar a XRP a 25 dólares, entre todo el tema de los ETFs e incluso la salida a bolsa del propio proyecto de Ripple. Para poneros un poquito en contexto, en estos días han ido saliendo como BlackRock, el fondo de inversión más grande a nivel mundial, básicamente había estado pues pidiendo que se crease un ETF de Bitcoin y Ethereum y alguna persona ha suplantado la identidad de este fondo y ha declarado que querían también el ETF de XRP, tanto así que han conseguido hacer una propuesta legal y ahora mismo pues ya se está investigando todos los problemas que han llegado a tener y lógicamente van a desestimar todo esto y a eliminarlo. Y por otro lado, hace cuestión de unos meses atrás, empezaron a salir todos los rumores, los cuales aún no han confirmado la propia compañía de Ripple, de que están hablando para poder llegar a sacar una IPO, poder salir de forma pública, a venta pública, y que básicamente poder estar vendiendo todo lo que es el tema de sus acciones. Como vemos, en un episodio reciente de Crypto Crossfire en el canal del Crypto Influencer de Ben Armstrong, la discusión giró en torno a los factores fundamentales que podrían llegar a impulsar el token hasta alcanzar los más de 25 dólares. El panel de expertos, compuesto por BitBoy y AJ, examinó los posibles catalizadores alcistas para el token y centrándose en dos eventos pendientes con potencial definitorio para lo que viene siendo la criptomoneda y lógicamente poder llegar hasta este rango. Sí que es verdad que lógicamente tienen que aparecer muchas más funciones, muchas más opciones para poder llegar el token hasta este punto, pero sí que es verdad que ya no sé si hasta los 25 dólares podríamos llegar, ya no quiero cuestionar su predicción ni nada por el estilo, pero sí que al menos un gran aumento de precio si esto llega a ocurrir, es verdad que tendríamos, siempre y cuando la SEC nos deje tranquilos y no tengamos ningún tipo de problema con todo ello. Como veis, el penalista Jota inició la discusión argumentando qué factor ejercería un impacto colectivo más sustancial para el propio token, la IPO de Ripple o un ETF de XRP. Sin dudarlo, a Jota afirmó su postura a favor del ETF, citándola como la opción más razonable, y ampliando su perspectiva, Jota profundizó en las estadísticas haciendo una comparación con la IPO de Coinbase. Afirmó que la oferta pública inicial de Coinbase tuvo un desempeño mediocre, y en concreto señaló que una disparidad entre su valoración previa de la IPO y la valoración en el día del lanzamiento de la propia IPO. A Jota mencionó que si bien la valoración de Coinbase aumentó inicialmente, la empresa ha perdido un porcentaje significativo, afirmando que ahora se ha reducido a 26.000 millones de dólares. Haciendo un paralelo con la posible oferta pública inicial de Ripple, A Jota subrayó la reciente indirecta entre la valoración de Ripple y el precio del token. En particular señaló que operar con Ripple no necesariamente se colecciona con el beneficio directo para XRP, lo que siempre se ha dicho, ¿no? De que por mucho de que la empresa acabe teniendo según qué puntos, a lo mejor el token no tiene por qué acabar disparándose. Esto simplemente va a hacer que las propias acciones de Ripple vayan por un lado, pero el token al fin y al cabo tiene un precio independiente. Pero sí que es verdad que siempre hemos visto una pequeña correlación y todo lo que le acaba pasando a Ripple, pues básicamente, XRP en mayor o menor manera, pues es verdad que se ve afectado, ¿no? Por otro lado, como veis, A Jota enfatizó el impacto directo que podría tener un ETF en el precio de XRP. Dibujó ejemplos históricos con el ETF de futuros de Bitcoin, que ilustran cómo la especulación de los ETF llevó a máximos a más altos en octubre de 2021 y contribuyó al valor analcista más amplia desde noviembre de 2021. Y A Jota concluyó que basándose en la evolución de los precios en el pasado, los ETFs y la especulación asociada ejercen una influencia mucho más potente que lo que sería la propia salida a bolsa. Lo que sí que es verdad que entre todo esto, pues ahora lo que podríamos tener en una posición mucho más importante es ¿Qué es lo que pasaría si ya no buscamos el hecho de decir vale, qué manera va a ser la ideal para que el token acabe aumentando de precio? No, 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 no. Vamos a pasarnos en esto. Salida a bolsa de Ripple. Se crea un ETF de XRP. La SEC nos deja tranquilos y conseguimos ganar esta batalla legal y que estemos dentro de un Valrán cripto. O sea, esto puede ser algo apoteósico, puede acabar explotando y podemos llegar a un punto bastante loco. Como veis, mientras tanto, BitBoy ofreció una perspectiva contraria a la postura de A Jota sobre la ETF y aclaró las incertidumbres que rodean la colección entre una oferta pública inicial y el precio del token. BitBoy enfatizó que a diferencia del mercado de valores tradicional, el panorama criptográfico carece de un precedente claro sobre el impacto de la IPO de una empresa en el activo digital asociado. Y Armstrong, pues prácticamente argumentó que el mercado de las criptos, especialmente en el contexto de una moneda importante como el token de XRP, aún ha sido testigo de las impotencias de un evento tan significativo. Es decir, no sabemos qué puede llegar a ocurrir. Sí que es verdad que se está comparando con todo lo que es Coinbase, con todas las ETFs de lo que pasó con BitBoy, cualquier historia, pero en XRP aún no se ha visto nada parecido y no tenemos, pues básicamente, una idea clara de que haya pasado exactamente lo mismo en otro proyecto. Así que, como veis, nos dicen que básicamente, a diferencia de la afirmación de AJ, Ben básicamente afirmó que la oferta pública inicial de Coinbase fue un éxito fenomenal y aclaró que los principales beneficiarios de la IPO son la empresa y sus accionistas, lo que provoca una caída temporal de los precios de las acciones a medida que sacan provecho de sus propias ganancias. Y, lógicamente, a raíz de aquí, pues todo lo que es el precio va cayendo porque ellos mismos han conseguido grandes ganancias y luego todo vuelve a caer. Pues, como vemos, con XRP cotizando actualmente los 0.64, el viaje de la moneda a 25 dólares requeriría de un crecimiento porcentual de al menos un 3.700% y, dado el controvertido ETF de XRP y la IPO de Ripple a la vista, queda por ver cuál ejercerá más influencia sobre el propio token, pero yo realmente lo que os vengo a decir es eso. Ganas de discutir cuál va a ser el que le va a dar más impulso, cuál es la opción que nos va a hacer ganar mucho más dinero, cuando realmente tenemos la opción de que todo nos puede llegar a afectar. Es que os digo, imaginaros que en el mismo mes acabe saliendo todo de la mejor forma posible hacia dónde podríamos llegar a dirigirnos. La verdad que el precio que tenemos actualmente dentro de XRP es un precio ridículo, al menos así es, perdonadme, pero es como lo veo yo. Creo que un precio de 0.60 y pico dólares para lo que viene siendo la criptomoneda con todo lo que están haciendo, cambiando el sistema bancario y mil historias, lo veo algo bastante sencillo. No sé hasta dónde podría llegar la criptomoneda, es probable que a los 25 dólares no lleguemos nunca o lleguemos en un futuro muy lejano cuando todo esté visto de una manera mejor, hayan llegado muchos más inversores y demás al propio token, pero llegará a tener unos 6-7 dólares. Si todo esto empieza a funcionar bastante bien, podría ser verdad. El otro día simplemente con un simple rumor, fijaros a dónde hemos conseguido llegar, ¿no? Con el rumor de aparecer de que la SEC ya nos había dejado en paz, digamos que hacía los 0.93, luego el otro día tuvimos también un fuerte repunte llegando a 0.73, así que sí que es verdad que estas pequeñas opciones nos van dando pues grandes beneficios dentro de la criptomoneda y si todo llegase a salir el mismo día, sí que es verdad que conseguiríamos tener un gran volumen, volveríamos a tener grandes movimientos y la verdad que creo que tendríamos un crecimiento de impacto bastante elevado y supongo que podríamos llegar incluso a recuperar lo que sería el anterior máximo histórico. Pero no lo sabemos, no se ha visto esto aún, es hablar por no estar callados, pero sí que es verdad que podríamos tener un buen pumpeo y la verdad que llegar a 3 dólares tampoco es algo tan complicado dentro del mercado criptográfico y sobre todo dentro de esta criptomoneda con todo el renombre y el gran recorrido que llevan por detrás. En fin, chicos, hasta aquí sería la noticia que os quería traer para el día de hoy y antes de acabar el vídeo quiero recordaros también que os podéis suscribir al canal y deciros que cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes cosas acerca del criptomercado. Como veis, tenemos vídeos de Cardano, de Shiba Inu, de XRP, de cosas que han pasado dentro de Binance, de nuevas criptomonedas, en fin, tenemos un poquito de todo y la verdad que espero que sigáis por aquí para que sigamos trayendo toda la actualidad del mundo criptográfico. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.